La policía del Bolsón, luego con Luis Morales, papá del joven, que denunciaba vejaciones por parte de la policía. Ahora estamos con Luis Aravena, es el dueño de la despensa donde comenzó toda esta situación. Luis, buenos días, gracias por atendernos. Queremos tener la palabra suya de lo que sucedió el domingo a la noche, cronológicamente. Buenos días, señor. Bueno, fue algo muy inesperado. Luego, llegó un señor a molestarlos acá porque teníamos un pan en mal estado. Yo en ningún momento le vendí pan a él. Primero que nada empezó a molestar a mi hija porque salió a atenderla a ella. Que eso yo no lo puse en la exposición. Y ella me llamó para que los atendiera yo a los dos señores que estaban comprando. ¿Se sobrepasó con su hija? Sí, se sobrepasó con su hija. Yo no lo supe, lo supe hasta después. Entonces, por ese fue el motivo que ella me llamó a mí. Y en cuanto yo llegué a atenderlos, el otro muchacho todo bien. El que empezó a hacer libros fue él. Yo no sé cuál es el motivo. ¿No vino con su esposa a comprar el pan? No, en ningún momento vino con su esposa. ¿Vino con otro hombre? Con otro hombre, sí. Que no le sé el nombre, pero sí es apellido Mol. Luis, ¿y él compró el pan aquí efectivamente en algún momento del transcurso del domingo? No, él no me compró pan a mí. El que compró fue el otro señor que andaba, pero yo no me recuerdo si le habría vendido pan. Pero no, yo no le vendí pan. Básicamente, ¿qué compró? Lo que más compraron fue bebidas alcohólicas, anterior al hecho. A venir. Sí. Y bueno... ¿Usted sale a atenderlo, que su hija se va para la casa y le pide que lo atienda usted? ¿Qué pasó? Me empezó a decir del pan, que era un sinvergüenza, que estaba vendiendo el pan vencido ese y que era de los otros sinvergüenzas de los tendillos. Que él había trabajado con la panadería tendillo y que eran unos sinvergüenzas los de tendillo. Eso me mencionaba. Y yo le decía, pero bueno, cálmese señor, porque acá hay más gente que viene y vinieron más niños a comprar en el momento que él estaba. Pero no me recuerdo. Entonces, ¿viene la policía? Claro, después viene la policía y en el momento que él iba escapando para allá. ¿De pronto que llegue la policía qué sucedió? Porque aquí vemos vidrios rotos, vemos pan tirado. Quería que le regale alfajores, quería que le regale licor y bueno, yo le pedía que se vaya. ¿Cómo fue el estado de septiembre? No sabría decirle. ¿Cómo era el estado de él visiblemente? ¿Estaba muy alterado, nervioso? Muy alterado, muy nervioso, sí. Luis, y arrojó este pan en la puerta de su vivienda y además botellas de vidrio también. Sí, sí, la sacó toda adentro del negocio. ¿Por la fuerza? ¿Sin pagar? Sin pagar, sí. Yo me tuve que escapar para adentro para que... me tuve que enconder adentro de mi casa. Claro, ¿y usted en ese momento llamó a la policía? Claro. ¿Se asustó? Sí, sí, por supuesto. ¿La policía cuánto tardó en llegar? Actuó muy rápido. ¿Estaba uniformado este hombre? No. ¿De civil? De civil, sí. ¿Usted se dio cuenta que era un militar por el corto de pelo? Me había dado cuenta anteriormente, sí. ¿No se lo dijo? No, no se lo dijo. Cuando llegó la policía, ¿usted notó que se excedió de alguna manera la policía en el trato con este joven? Yo diría que no, porque los policías, lo primero que hicieron fue correr hacia él, hacia allá, para... Yo no sé, porque fue detrás de las ramas esas allá, que lo alcanzaron. Yo no vi en ningún momento que la policía la haya matatado. ¿Escuchó algún disparo o algo? Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. O sea, el incidente de su negocio termina ahí, después pasa todo en la calle. Sí, sí. Termina acá. ¿Y este joven, en el momento que usted llamó a la policía, estaba aquí todavía en su despensa? ¿Permanecía aquí? Sí, sí, no se iba. Claro. Él no se iba acá. No sé qué es lo que pretendía. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Y alrededor de 10 minutos, más o menos. ¿Y lo hizo usted? ¿Recibió amenazas? Sí, él me amenazó a muerte. ¿Qué tipo de amenazas? Que me iba a matar. En algún momento... Que me iba a matar y dijo, no tengo nada que perder porque si yo me voy a la cárcel me tienen que pagar un sueldo el Estado. Eso me he mencionado. En algún momento su esposa, convalesciente de una enfermedad, trató de hablar con este muchacho. Sí, ella salió a hablarle como pudo y ella salió porque está muy vedada mi mujer. ¿Ya lo conocías de antes? ¿Como cliente? ¿Como del barrio? Había venido anterior, hacían días atrás, pero no se había comportado de esa forma. ¿Y qué le dijo este joven a su esposa? La trató muy mal. Chilenos de mierda, los voy a matar a todos juntos, dijo. Porque nosotros en realidad somos chilenos, pero vivimos 23 años acá en Argentina y eso nos lo enseñamos. Luis, después de esto, después del accionar de la policía, ¿tiene miedo usted de que vuelva? Sí, mucho miedo tengo, porque tengo a mi familia que fuimos amenazados todos por igual. Si es militar debe tener una exportación de armas. Sí, seguro, me imagino. ¿Usted va a pedir seguridad a la policía? Sí, 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 sí. Si es posible, si se puede. Si se puede, sí. Luis, usted ya hizo denuncia, exposición de todo lo que sucedió el día domingo. Sí, sí, sí. Usted lo conoce todos en el barrio, me imagino, la mayoría será clientes. ¿Ha tenido incidentes parecidos? No, de esta característica, no. Nunca. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. La palabra de Luis Aravena, el comerciante que... Muy bien, ver ahí.